Hola, pensé mucho que decirles para el Día de la Madre. La verdad que uno podría hablar horas, no de lo que leyó en los libros tanto, sino de la propia experiencia de mamá y de ver a las hijas hacerse madres, que también es una experiencia muy fuerte. Yo vengo de una generación donde estaba como escrito fuego, que la mujer nacía para ser madre, y era como un destino inevitable, y la que elegía otra cosa no estaba muy bien mirada. Por suerte todo eso cambió, hoy el tema del deseo es un tema muy trabajado desde el psicoanálisis, y miren, Freud inauguró el psicoanálisis preguntándose por el deseo de la mujer, la pregunta era ¿qué desea la mujer? Y ahí surgió el psicoanálisis, y se murió sin poder contestar esa pregunta. Parece que el deseo de la mujer no es tan claro, no es tan transparente, parece que somos enigmáticas, laberínticas, difíciles de entender, en términos de deseo, pero sí estamos convencidas que el deseo no es algo que alguien te lo pueda decir por decreto, es algo absolutamente personal, por lo tanto hoy sí podemos decir con seguridad que no toda mujer desea ser madre, y eso no la transforma en mejor o peor persona, simplemente es una cuestión de deseo. Cada vez son más las mujeres que eligen no ser madres. Quiere decir entonces que una mujer tiene varios caminos para elegir, y uno es el de la maternidad, y por suerte también los métodos anticonceptivos han hecho que nos adveniemos de nuestro cuerpo y podamos decidir con lucidez si hay o no espacio para un hijo, si de verdad nuestro deseo de maternidad es tan claro como para traer a un hijo del mundo. ¿Por qué? Y porque lo que llega al mundo es un bebé indefenso, inmaduro, sin ninguna posibilidad de vivir solito. La verdad que la vida al bebé le viene de la afuera, ¿no? Un bebé nace para morir, decía Lacan, y qué frase espantosa, un bebé nace para morir. Lo que él estaba queriendo decir que el bebé solo, si lo dejan solo, muere. Tiene que haber un otro, que nosotros escribimos con mayúsculas, porque es un gran otro, que en función materna lo contenga, le diga, sos mío, te quiero, te voy a criar, me hago cargo de ti, te elijo un nombre. Bueno, ese gran otro es la función materna. Hoy hablamos de función más que de mamá. Hoy hablamos de función, porque es una función que la puede sostener la mamá, pero la puede sostener una abuela, la puede sostener una tía, la puede sostener una enfermera que se enamora de un bebé abandonado en un hospital, la puede sostener un hombre en función materna. Lo vemos a Marla y, por ejemplo, en función materna, con muy buenos resultados parece, porque es un niño feliz, que habla, que juega, que se conecta, que se relaciona, y ese es todo el trabajo de la función materna. Otro gran punto de inflexión en este tema de la maternidad fue cuando François Adolto hace muchos años escribió un libro que se llama El instinto maternal no existe. Y vino a revolucionar el tema, porque la verdad se hablaba del instinto maternal, pero todo el tiempo, como si la maternidad fuera algo instintivo. En realidad, François Adolto lo explica muy bien, no tiene nada que ver con el instinto. El instinto es del orden del reino animal, el instinto es perfecto, viene determinado por la especie, todos los perros, las perras se comportan de la misma forma, las monas de la misma forma con sus crías. ¿Por qué? Porque hay un instinto predeterminado que ya conduce a la conducta específica para que esa mamá perra, mamá mono, quien sea, haga lo que tiene que hacer con su cachorro. Nada de eso pasa en el reino humano. Las mujeres recibimos a ese bebé y la verdad es que sabemos muy poco qué hacer con él. Lo primero que hace ese bebé es llorar para mostrar su malestar, porque cambió de un medio donde estaba muy tranquilo y cómodo a otro raro, que es el mundo externo, y empieza a llorar y ahí empieza la primera característica de la fusión materna, descifrar el llanto. Y qué difícil que es, porque los bebés lloran por hambre, por dolor, por soledad, por angustia, por ansiedad, para saber por qué lloran. Y uno va intentando y probando, puro ensayo y error, y a veces nos equivocamos, y a veces nos equivocamos mucho, mucho, por eso hay bebés que lloran un montón del primer año de vida sin que haya ninguna causa orgánica por la que lloran, ¿no? Y es porque a lo mejor mamá se equivoca y le da de comer cuando no tiene hambre, o lo abriga cuando no tiene frío, o lo mueve un montón cuando el bebé quizá quiere decir estar tranquilo, ¿no? Ese desciframiento del llanto es una de las funciones maternas. La otra es la nutrición, se llama amantar, dar el pecho a la mamadera con mucho amor, a sabiendas que el bebé necesita mucho más que leche, que tenemos que mirarlo mientras le damos de comer, que a través de esa mirada, que no debería descuidarse mirando el WhatsApp, ¿no? o el chat. A través de esa mirada le estamos brindando el amor, le estamos diciendo cuánto lo queremos, qué bonito que es, qué valioso que es para nosotros. También está la función de protección, de contención, y hay una función que a mí me conmueve, que es la de la mostración del mundo. Está el bebé y está el mundo. ¿Y quién hace el intermediario para que el bebé conozca el mundo? Y la mamá. La mamá es la que decide, o quien esté en función materna, para ser más correcta, decide qué mundo va a llegar ese bebé. Al bebé le pueden llegar palabras o gritos. Al bebé le puede llegar alimento o hambre. Al bebé le puede llegar caricias o golpes. Al bebé le puede llegar canciones, cuentos, relatos o dibujitos animados en el celular. El bebé no puede elegir. El bebé no puede elegir si le toca una mamá obsesiva, por ejemplo, que no quiere que se ensucie, que no quiere que se lastime, lo tiene todo en un corralito lleno de almohadones. El bebé no puede elegir. Y esa mamá lo está haciendo por amor, pero le está haciendo daño, porque el bebé tiene que gatear, el bebé tiene que salir del corralito y pasar de la alfombra al piso, aprendiendo a ir lo blando y lo duro, lo frío y lo cálido, por ejemplo. El bebé no elige nada. Elegimos por él. Quizás uno de los beneficios de esta pandemia para los bebés ha sido no tener que ir a guarderías precoces, esas guarderías a los 45 días, donde obligadamente una mamá que tiene que volver a trabajar tiene que dejar a su hijo con muchísimo dolor, a sabiendas que ese hijo pierde ese rostro materno durante muchas horas, que su único referente es el que lo ancla en el mundo. Y bueno, después a la vuelta del trabajo, mamá tenía que hacer mucho, mucha, mucha cosa para poder suplir ese agujero, ese vacío que quedó en esas horas de guardería. Eso no está pasando en pandemia, las guarderías no están abiertas. No sé cómo están naciendo las mamás. Ahí seguramente aparece una función supletoria y aparecerán muchos papás en función materna, muchas abuelas, muchas empleadas, etcétera, etcétera. Pero alguien tiene que estar haciendo este trabajo. Cuando François Docto dijo que el instinto maternal no existe, se basó en, si fuera instintivo, dice ella, y fuera perfecto, no habría abortos provocados, no habría abandonos, no habría mortalidad infantil por descuido, no habría felicidios, cuántas madres asesinan a su bebé al nacer, entonces esto no tiene nada de instintivo. Una mujer puede tener o no lugar para un hijo, una mujer puede desear o no tener un hijo, y una mujer puede reaccionar de distintas maneras. La verdad que lo que nos hacen madres no es ni engendrar ni parir. Pasar por una sala de parto no nos convierte en madres. Hasta ahí es todo biología pura, engendrar, parir. Ahora, cuando tengo ese bebé en brazos, lo hago mío, ahí soy mamá. Y ese bebé puede ser de otra mamá biológica, porque lo estoy adoptando, y soy mamá con todas las letras, aunque no haya pasado por la sala de partos, ni lo haya engendrado. Así que me parece a mí un concepto fundamental, dos que he dicho hasta ahora, me parece que son dos conceptos fundamentales. Uno, el deseo de la maternidad no viene abrochado a la mujer, hay mujeres que no quieren ser mamás, y el trabajo de la maternidad no es instintivo, es un aprendizaje, es una construcción, que encima es hijo por hijo, porque lo que aprendí con un hijo y funcionó, con otro quizás no. Por eso, queridos padres, desconfían del manual para ser la mamá o el papá perfecto. No existe un manual para ser la madre perfecta que no se equivoca, todas nos equivocamos. Por supuesto que hay errores leves y errores graves. Pegarle a un bebé es un error grave. Pero todos nos equivocamos, no hay tips que funcionen para todos los bebés, o para cada encuentro, mamá-bebé es único, personal e irrepetible. Otro aspecto a tener muy en cuenta en la función materna es algo que nosotros llamamos presencia-ausencia. ¿Qué quiere decir? Que una mamá tiene que estar, obviamente, el bebé la necesita, pero también por momentos tiene que no estar, para que el bebé la extrañe, la imagine y en algún momento la nombre. ¿Para qué un bebé diría mamá si la mamá está las 24 horas del día delante de él? ¿Qué asegura este movimiento de presencia-ausencia? ¿Qué asegura que no pequemos de demasiada presencia, asfixiando al bebé, deseando por él, hablando por él, haciendo por él, o de excesiva ausencia, dejando vacíos muy difíciles de llenar? Lo que asegura eso es un ecuacio. Nosotros somos mujeres-madres. No somos puras madres. Entonces, como somos mujeres-madres, hay un momento del día en que aparece la mujer. La madre tiene que ponerse en pausa, en descanso. No creo que no haya una mamá, y por supuesto ni un papá, que no me diga que el momento más feliz del día es cuando los chicos se duermen. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando los chicos se duermen, puede estar la mujer o el hombre, haciendo las cuestiones que tienen que ver con otro tipo de deseo que no es el de la paternidad. Entonces, el equilibrio entre la presencia y la ausencia es el poder situarse como mujer-madre, no como pura madre. Las puras madres le hacemos daño a los chicos. Las puras madres no los dejamos crecer. No logran autonomía. Repiten casi nuestra historia. Y eso es lo peor que le puede pasar a un hijo, tener que repetir la historia de sus padres. Así que tiene que aparecer un tercero, que a lo mejor es la pareja, en el mejor de los casos, el papá, la pareja, el trabajo, un hobby, un deporte, un café con una amiga, la lectura de un libro, algo. Algo que las corra por momentos de la maternidad, se plante como mujer y el bebé sienta, ¿saben qué siente? Por supuesto que no lo va a decir porque no lo puede poner en palabras. Ah, parece que yo no soy todo para mi mamá. Parece que hay otro mundo más allá de mi mamá al que yo también voy a tener acceso cuando me pueda desprender de ella. Eso es salud mental. Eso es fantástico. Ustedes me dirán, ¿y por qué las madres que aman tanto, amamos tanto a nuestros hijos, nos podemos equivocar? Y primero porque todo aprendizaje incluye el error. Segundo porque cada uno de nosotros en el momento de ser madre estamos con nuestra propia historia de hijas. Nosotros hemos tenido madres, hemos tenido modelos de crianza, hemos tenido preceptos, mandatos, rituales. Y yo escucho en 50 años de trabajo clínico mujeres que me dicen, yo no quería ser como mi mamá y resulté igual. Otras dicen, yo voy a hacer todo lo posible por ser como mi mamá. O sea, hay gente que intenta repetir la historia de su mamá y hay gente que intenta hacer lo contrario. Ni una cosa ni la otra. Hagamos nuestro propio recorrido. Seguramente de cada historia personal hay algo para rescatar. Por supuesto que hay crianzas que no han sido buenas, que han sido crianzas dolorosas, abandónicas, violentas y eso no hay que repetirlo. Y si uno siente que está la tentación de repetirlo, ahí está la ayuda psicológica para no repetir historias que no nos hicieron bien a nosotros y por lo tanto, cómo se las veía pasar a nuestros propios hijos, ¿no es cierto? Así que bueno, resumiendo un poquito la función materna, nutrición, sostén, contención, desciframiento del llanto, este presencia, ausencia y acuérdense en mostración del mundo. Tratemos de dosificar el mundo para nuestros hijos. Tratemos de cumplir con esto que nos dice la Organización Mundial de la Salud de no exponerlos a la tecnología antes de los dos años. Tratemos, se puede. No es verdad que los bebés nacen nativos digitales. Los hacemos nativos digitales. Los bebés no nacen saliendo de pantalla, se las acercamos nosotros. Ellos no la piden. A los seis meses no piden nada, sin embargo, se las damos. Entonces, ese trabajito hoy, queridos papás, querida mamá, en función materna, papá o mamá en función materna, creo que es un trabajo ineludible, al que no le tenemos que escapar. A veces les digo que es como una especie de batalla y que algunos papás ya la dan por perdida, pero conozco un montón de papás y mamás que lo están pudiendo hacer. En este momento recuerdo un caso que a mí me marcó. Quizás fue en los inicios de la carrera profesional de una mamá con una única hija, mujer de seis años, que estaba en salita de cinco, en un colegio privado, y no se podía despegar de su mamá. Así que iban juntas, las dos, a la salita. Lo cual le traía un montón de problemas a la maestra, porque las otras nenas también querían que fueran sus mamás. Era un colegio de mujeres solas. La mamá decía, yo no molesto, me quedo en un rinconcito y si se acerca, les cuento un cuento. Bueno, imagínense el lugar del docente, etc. Esta madre me decía, yo la mando a un colegio religioso porque yendo a ella me trae fe. Si ella madura, yo maduro. Si ella crece, yo crezco. Si ella piensa, yo pienso. Las dos somos obesas, nos encanta comer. Las dos dormimos juntas. Ella me trae esperanza, me trae fe. Bueno, el lugar del padre estaba absolutamente borrado. El papá existía, pero la mamá no le daba lugar. Cosa que es un tremendo error. Porque si alguien se tiene que enamorar de una mujer, es el papá, ¿no? El primer hombre en la vida de una mujer es el padre. Y hay madres que intentan que eso no pase. Hay padres que tampoco se lo merecen, ¿no? Porque hay padres abandónicos desde el primer día. Pero bueno, todo un tema. Otro, que no es para el día de la madre. Pero a esta nena le costó mucho crecer y separarse de su mamá. Le costó mucho. Tratamos de hacerlo en las sesiones. Trabajando en la falda. Trabajando al lado. Después la madre corriendo, no sé. Hasta que un buen día pudo salir del consultorio. Y ella se quedó trabajando conmigo. Quiero decir que esta mamá la amaba desmesuradamente. Todo lo hacía por amor. Pero ¿saben qué? Tener un hijo equivale a perderlo. Tener un hijo significa prepararlo para la vida y prepararse uno para perderlo. El síndrome del nido vacío en realidad no debería existir porque uno desde muy chiquito debería saber que los chicos se van y que uno debería estar preparado para eso. Y que si uno es mujer madre, el síndrome del nido vacío desaparece porque una vez que los hijos se van, y bueno, aparece todo el tiempo del mundo para esta mujer que ya no tiene que hacer de mamá cotidianamente. Aunque uno es mamá hasta el último día. Pero bueno, creo que es una... Esta ecuación de la mujer madre nos sirve para ver. Esta mamá, por ejemplo, que no podía separarse de su hija, la tuvo a los 33 años y nunca más menstruó. Los ginecólogos no entendían una menopausia tan temprana. Es que esta mujer cuando se transformó en madre dejó de ser mujer. Y dedicó su vida a su hijo. Y dormía con ella. Y borró al marido del universo, digamos, ¿no? Y le hizo muchísimo, muchísimo daño. Entonces, a veces en nombre del amor hacemos esas cosas. A veces en nombre del amor les hacemos los deberes. Les licuamos la comida para que no se ahoguen. Queremos que no sufran. Queremos que no lloren. Y tenemos un montón de chicos con baja tolerancia a la frustración. Frutos de esta crianza que se supone que el niño debe ser eternamente feliz. La infancia feliz no existe. La felicidad no existe en ninguna edad de la vida. Son momentos la felicidad. Los chicos tienen que tener momentos felices, por supuesto. Pero también sufren. Sufren cuando nace un hermano. Sufren cuando los padres pelean. Sufren cuando al papá le pasa algo. Sufren por una enfermedad, por una internación, por una cirugía, por una guardería temprana, por un malestar en la escuela. Es imposible evitar el malestar. Y tampoco es bueno evitárselos. Porque después la vida se va a encargar de mostrarles, ¿no es cierto? Que hay aplausos, pero también hay golpes, ¿no? Que hay momentos de éxito y momentos de frustración. Y bueno, estaría bueno que los preparemos a los chicos desde chiquitos. La verdad que cuando la mujer salió a trabajar se le complicó un montón el panorama, ¿no? Porque en el mundo laboral lograr la competitividad y el nivel de productividad que tienen los varones se nos hace bastante difícil. Porque lo doméstico en general sigue cayendo sobre el lugar de la mujer. Por suerte hay mujeres que han aprendido a pedir ayuda. Por suerte hay nuevos adanes que se han ayornado. Y que están ayudando a sus mujeres en la tarea doméstica, en la tarea de los chicos. Entonces, bueno, a esas mujeres se les hace un poco más sencillo. Una vez hice un taller sobre mujeres y madres. Y al final del taller les pedí que se dibujaran cómo se veían. Muchas se dibujaran con un signo de pregunta, ¿no? Iniciamos diciendo que el psicoanálisis nació preguntándose qué deseaba la mujer. Y Freud se murió sin poder contestarlo. Parece que somos un gran signo de pregunta las mujeres. Entonces, otras se dibujaron como un pulpo. Muchas se dibujaron como pulpo. Como que necesitaban muchos brazos, ¿no? Un brazo para el trabajo afuera de casa. Otro para el trabajo adentro. Para los chicos. Para seguir seduciendo a la pareja. Para cuidar el matrimonio. Para tener amigas. Para estar bien físicamente. Bueno, demasiada exigencia. Y hubo una sola mujer que se dibujó con una tremenda mochila. En la espalda y al lado de un hombre que le ayudaba a vaciarla. Me apareció una imagen increíble, ¿no? Que tanto el hombre como la mujer compartan el trabajo, pero también compartan el goce, ¿no? Y entonces, ahora sí, tenemos que ir a lo que nos está pasando ahora. ¿Qué pasó en pandemia? Queridas mujeres, madres, ¿qué pasó en pandemia? Y se borró un poquito la afuera. Hubo más adentro que afuera en casi todas. Excepto médicas, enfermeras, supermercadistas, gente que trabaja en seguridad. Porque siguieron trabajando igual que antes de la pandemia. Pero otras tuvieron teletrabajo, tuvieron la oficina en casa, tuvieron la posibilidad de estar muchas más horas con sus chicos. Y con su pareja, si la tenían. La verdad es que fue complicado. Pero les quiero decir que lo que vengo escuchando en las consultas online, podríamos, cada consulta es única, cada mujer que consulta es única, cada problemática es única. Pero si tuviera que dividir en dos bandos, les diría. Están aquellas, quiero dar más, desbordadas, colapsadas, al borde de un ataque de nervios. No pueden con todo lo que la pandemia les está exigiendo. Porque en forma inédita, la pandemia juntó, en la misma mesa del comedor o de la cocina, juntó lo profesional de mamá y papá, y o papá. Lo doméstico, porque hay que lavar, planchar, cocinar, etc. Y lo escolar de los chicos, con la escuela en casa. Y muchas madres, de las colapsadas y de las que no dan más, me dicen, no puedo más. Yo no nací para ser docente. Muchas dicen, no sé cómo hacen los docentes contra intas, si yo no puedo con uno o con dos. Muchos están esperando, ansiosas, la vuelta a la clase presidencial. Esa es una parte, un grupo, digamos. El otro grupo confiesa, he estado mucho tiempo en casa. Me ha gustado ordenar la casa de otra forma, mejorarla. He estado mucho más tiempo con los chicos, los estoy conociendo más. Estoy acompañando el proceso de aprendizaje de los chicos. Una me dice, Liliana, tenías razón, no era vago. Le cuesta la matemática. Estaba convencida, ¿no es cierto?, de que ese chico con matemática era vago. En realidad le costaba un montón. Y cuando se dio cuenta, y cuando dejó de ver solamente las pruebas, sino que se puso a acompañar el proceso con la escuela en casa, y ahí sí se dio cuenta que le costaban muchísimo los números, la posición numérica, le costaba la geografía, la orientación espacial. Tiene dificultades para eso. Entonces, ha sido para muchas mamás el momento de acercarse más a los hijos, de estar más con ellos, de conocerlos más. Muchas me dicen de disfrutarlos, tenemos tiempo para jugar, hacemos TikTok, hacemos videos, nos disfrazamos, bailamos, cocinamos juntos. Hay mujeres que están disfrutando estar un poco más en casa. Entonces, es imposible generalizar, es imposible hablar de la madre en pandemia, la mujer en pandemia, porque cada uno está haciendo lo posible, lo que puede, con la cajita de herramientas que tenía en el momento de la pandemia, y con los vínculos con sus hijos que tenían en el momento de la pandemia. Queridos padres y madres, fundamentalmente en el Día de la Madre, nos están queriendo asustar con que muchísimos chicos van a terminar enfermos mentales después de la pandemia. Yo les quiero decir que depende muchísimo de nosotros, que los chicos viven las situaciones como las viven sus adultos que los rodean, sus adultos significativos. Los chicos ven en nuestra cara si es un miedo precavido o un pánico paranoico, un pánico así absolutamente que nos paraliza. Los chicos ven, los chicos nos escuchan, escuchan la incertidumbre, escuchan la angustia, escuchan la ansiedad, escuchan el conteo de muertos, escuchan cosas que les deberíamos estar evitando. Quizás la función materna, y por qué no la paterna hoy, es casi como la del actor italiano en La Vida es Bella, ¿se acuerdan? Esa hermosa película donde el papá y el hijo en un campo de concentración, el papá trata de cambiar esa horrible realidad, metiéndole magia, fantasía y juego a las escenas para que su hijo no sufra tanto. Esa es la demostración del mundo, ¿ven? Eso es lo que uno elige para los chicos, uno elige cómo transitar esta pandemia. Miren, acabo de leer que Albert Camus, el que escribió La Peste en 1947, hace 73 años, dijo, casi al final del libro, se trata de inventar un nuevo arte de vivir en la tragedia. Y cuando uno encuentra ese nuevo arte de vivir, es como un renacimiento. A eso las estoy invitando hoy. No hay momentos muy difíciles todavía, esto nadie sabe cuándo va a terminar, y es más, hay profecías que no las quisiera ni repetir en voz alta para que no se cumplan, pero la verdad es que tenemos que ir armando otra forma de vivir. Y eso es una artesanía, eso es situarse en esta tragedia, y tratar de ver cómo hacemos para tener una vida plena, una vida digna de ser vivida, sobre todo para nuestros chicos. No hablemos de los futuros, no hablemos de darle la espalda al país, no hablemos de que se van a tener que ir, al contrario, fortalezcamos las raíces. Miren, tengo suficientes años para saber cómo los chicos, una vez que se van del nido, vuelan los hijos, hoy los nietos, y la verdad que hay vuelos maravillosos, hay vuelos maravillosos. Ahora, los vuelos son riesgosos, ¿no? Cada vez que uno sube un vuelo, en un avión, por ejemplo, sabe que hay un riesgo, pero no hay riesgo cuando uno sube arriba de un auto, ¿no? Pero bueno, no sé qué pasa con los vuelos en los aviones, pero la verdad es que los vuelos son riesgosos, pero no tanto, si lo que está esperando son buenas raíces. Cuando hay buenas raíces, los chicos no se accidentan tanto, los chicos van, vienen, vuelan, regresan, y las raíces son las de la infancia, las raíces son los primeros años de vida, las raíces son esos momentos donde hay que estar, donde la presencia tiene que ser más que la ausencia. Hoy tenemos que batallar contra la invasión de la tecnología en nuestras vidas, y mucho más en pandemia. Yo les diría que a las mamás jóvenes, a las mamás de chicos chiquitos, un reaseguro, les diría, un reaseguro de que pueden tener chicos muy sanos, es que los chicos hablen, que la imagen no aplaste la palabra, que haya relatos en casa, que haya momentos donde se apaguen las pantallas y con un rico almuerzo, con una rica cena, se hable, se hable de lo que nos pasa, que los chicos puedan sacar sus emociones, que nos puedan contar cómo están viviendo todo esto que estamos viviendo, que es tan difícil. Miren, cuando aparece la palabra, desaparecen casi los síntomas. Los chicos se ponen muy sintomáticos cuando no encuentran palabras para decir lo que les pasa. Y a veces no es porque no tienen lenguaje, a veces sí, les falta el lenguaje, pero otra vez si saben qué les falta, la oreja presente que los escuche. Necesitamos escuchar las emociones de los chicos, jugar con los chicos, que hablen, que nos digan lo que les pasa y lo que les sienten. Y a ustedes mamás, y para ir cerrando, en este Día de la Madre les quiero decir que es una función hermosa, difícil, compleja, pero que si uno siembra cosecha, que hay que sembrar y hay que cuidar esa semilla, que hay que cuidarla porque no toda semilla se transforma en flor. La semilla tiene que tener ese coraje de abrirse y salir al mundo y soportar la sequía, soportar el exceso de lluvia, soportar quizás que alguien lo ponga un tutor ahí para que crezca derechita. Pero no toda semilla se transforma en flor, no toda semilla se transforma en fruto. Necesita de tutores, necesita de gente que apacigüe las inclemencias del tiempo, necesita de gente que esté atenta a ese crecimiento. Y eso también es función materna y paterna, por supuesto. Pero bueno, como es el Día de la Madre, les quiero abrazar a todas en esta hermosa función. Tratemos de no ser pulpos ni mujeres maravillas, tratemos de compartir el trabajo. Creo que muchísimas mujeres hoy han logrado, mujeres madres, han logrado que sus hijos y sus parejas, sus esposas o sus parejas, ayuden en lo doméstico, se han dado cuenta que es demasiado para ellas. Está buenísimo que eso pase, podemos quizás ir hacia una mejor cotidiana edad, hacia una mejor estructura de familia. Cuidemos el clima familiar. ¿Saben qué? Antes de la pandemia decía yo, qué importante, qué importante lograr un clima donde la gente tenga ganas de volver. La pareja, los chicos, qué lindo que es armar ese clima. Qué lindo es tener un clima familiar donde uno también tenga ganas de volver. Porque entonces en ese encuentro con los hijos, aunque uno esté cansado, si hay ganas de volver es porque hay ganas de encontrarse. Y algo lindo ahí siempre sucede. Feliz día para todas las que quisieron ser madres, lo son, están haciendo lo que pueden. No perdamos la alegría, no perdamos la esperanza, se la transmitamos a los chicos. Porque cuando la muerte asoma con tanta fuerza como asomó en esta pandemia, cuando todos los días se presentifica la señora muerte cerca nuestro, la única forma de combatirla es con mucha, mucha vida. Y para mí la vida incluye el amor y la alegría. ¡Feliz día, feliz día para todas!